Amigos, lo prometido es deuda Aquí está Eddie Valencia Como ustedes vieron la nota anterior Ya está aquí Así que si ustedes lo vieron ahí en la nota Ahora lo van a ver en vivo y en directo Pero antes de nada Quiero mandarle un saludo muy especial A Lisset Salinas Lisset, muchísimas gracias por este mensaje muy bonito Ya lo voy a ver Eh chicas, un saludo grandote de parte de una fan de su programa Que siempre está atenta a los consejos que da Un besito Lisset Un besito muy especial, muchísimas gracias Y invitamos a la bailioterapia Entonces ahí nos podemos ver también Nosotras le vamos a hacer Eddie, bienvenido Con esa adrenalina que él siempre pone Pero él siempre está así como hiperactivo, hiperactivo, hiperactivo Él ya quiere bailar Él ya quiere bailar Pero antes que nada Nuestros amigos televidentes quieren saber algo más de ti Cuéntanos A ver, ¿cómo te inclinaste por este ritmo? No, no es un ritmo, ¿verdad? No, es un ritmo O sea, es una rutina Exactamente Una rutina aeróbica Este Basada en baile Lo que pasa es que es la nueva tendencia Que ahora se está lanzando al mercado En los gimnasios En Guayaquil Está en todo el Ecuador Y esta nueva tendencia Lleva a milagros hace un año Y un año, tres, cuatro meses Más o menos El bailioterapia Es algo divertido Algo desestresante Te ayuda muchísimo A que trabajes todo tu Para tu buena circulación de la sangre Ayuda A tu corazón Hacer la buena circulación de la sangre A que el corazón Bombee muy bien Y a la vez aprendes a bailar al mismo tiempo Lo que me encanta de él Es que mezcla todos los ritmos Exactamente El bailioterapia lleva todos los ritmos Salsa Merengue Bachata Reggaetón Samba Música con tricks Y algo de Lambadas también Lambadas Sí, lambadas también Tras cámara Tras cámara nos comentabas Que tú más o menos Cuánto te demoras en hacer Lo que es la rutina Para tus clases O sea, sí Preparar la rutina Tres horas más o menos Porque son doce De doce a trece temas Por clase Que preparo para Vale O sea, la rutina Es una hora Son doce a trece temas Que me lleva En armadas coreografías O sea, es lo que El tiempo que se lleva Una hora más o menos Para cada rutina Y no siempre La misma rutina No, no siempre Bueno, de vez en cuando Sí repito más que otras músicas Por ahí O sea, las que más les gustan Las alumnas Las que siempre me pidan Quiero aprovechar este paso Para mandar un saludo A todas mis alumnas Del gimnasio Stringin Que las quiero muchísimo Y que no se olviden Que vayan al gimnasio Las invito A toda la gente Que los invito A las instalaciones del gimnasio Están súper que chéres Súper que divertidas Que no se pierdan Las clases de bailoterapia Desde la semana de lunes Arrancamos con las clases De siete a ocho de la mañana Clases de bailoterapia Para niños De diez a once y media Del día Lunes, miércoles y viernes De cinco y media A seis y media Y todos los días De siete y cuarto A ocho y cuarto ¿Qué más, mamá? ¿Qué más? Y también queremos mandar Un saludo a Stringin Porque ahorita Nos están viendo En el gimnasio Porque ya te están esperando Ya te están esperando Para la clase Para Anita Para Anita Alfredo Y todos los que se encuentran En el gimnasio Un saludo muy especial Para ellos Dígales que ya voy Ya voy Ya voy Las chicas Esperen un ratito Lo que es la rutina Siempre es la misma Porque había unas chicas ayer Que ya bailaban Pero eran expertas Ah, sí Ya se saben la coreografía Sí, lo que pasa Es que ya saben la coreografía Tienen un buen tiempo Conmigo Y ellas Ellas por eso Ellas siempre se ponen adelante Porque ya saben la coreografía Y es bueno Que ellas se pongan adelante Porque hay personas Que están atrás Que a veces no me logran ver Y ya las ven a ellas Y ya saben que paso bien Y la van siguiendo Y las personas Que me logran ver a mí ¿Es necesario siempre Tener un precalentamiento? Exactamente Sí, siempre es necesario Tener un precalentamiento Por eso siempre empiezo Con una música suave Y ahí voy Subiendo un poquito Un poquito La temperatura Sí, hemos visto Y la variedad de ritmo Sobre todo El cambio de ritmo Y todo Chéverita Es el que me gustó ayer ¿Qué le gustó? El de Olivia No soy yo Ah, ya Sí, súper chévere Sí, estaba primero bailando Creo que un merengue Y de repente Cambio Cambio de ritmo Cambio de ritmo ¿Qué son los pasos? Son mixeados Son mixeados Se llaman mixeaditos Que hacen Wilson Dance Wilson Dance Walter Mendoza Gracias a ellos Tuve la oportunidad De conocerlos a ellos Hace años Walter Mendoza Es uno de mis profesores De bailoterapia De lo cual Estoy muy agradecido También Freddy Riva de Negra Estudié con Freddy Jazz Modernos Y un saludo para ellos También nos comentabas Que haces también coreografías Sí, también hago coreografías Para quinceañeras Exactamente Para grabaciones También que ahora está muy de moda Hacer las grabaciones De eventos Sí, también hago coreografías Así que ya saben Ah, eso cuéntanos 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 A ver, cuéntanos La hora loca La hora loca Bueno, como ya Como todos saben La hora loca Es algo típico Que todas O sea, la mayoría de los grupos Hacen eso Nosotros hacemos algo diferente Hago una especie De intro De 10 a 5 minutos De entrada Luego en esa parte Coge el micrófono Le pongo animar la fiesta Y hago bailar A todo el público Ya, le hago tipo Más o menos Bailoterapia Exactamente Bailoterapia Para contratos Ahorita aprovecho Para contratos Está bien Lo prometo Este llamar al 088-2020-49 088-2020-49 Repito 088-2020-49 ¿Se lo aprendió? 088-2020-49 Ya aprendimos la lección ¿Sí ves? Ahora sí Yo creo que Sí, yo creo que Quieren bailar Bueno Sí, bueno Roxana Venga Le invitamos Vamos a bailar Maffer Bueno Venga Maffer Para que vea Porque Maffer Está un poquito Con dolor a la espalda Y no puede bailar Y ustedes van a hacer La demostración Ok, listo Un poquito más delantito Mira Cruzado Acá Allá Acá Eso Vamos A ver Bum Bum Mira Ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siguiente Repite de nuevo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Siete Ocho Date la vuelta Vuelta Y ahí te quedas aquí Puedes ponerme con mi hombro Vamos a hacer el piso ahora Dale Dale Eso Eso Pigue Pigue El corito Ya anda abajo Hombro Hombro Cusadito Arriba Arriba Repítalo nuevamente Eso Bien Va Hace vuelta Bien Eso Vuelta Mano así Dale 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 Otra vuelta Ya ahí te quedas ahí Mira Mueve sin gol Eso Muy bien Muévelo 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 Eso Mira haces esto Si pa' que notaste Chimichurri Churri Sube la falcita Lanzandita Al contrario Más Deslízate 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 Tengo una vida Mueve Muévelo Suva 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 Eso Muy bien Un aplauso para las chicas Que tal Que no 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 Exactamente Exactamente Increíblemente fatal Se lo juro Que ve Lo bueno es que De verdad Cuando termina la La rutina La rutina Les da el incentivo De aplaudir Sebra Y no fue creo que Ni dos minutos Verdad Imagínate Sesenta Y es una hora ¿Verdad? Una hora Sí, una hora Bueno Bueno Yo creo que De peor Son las escaleras Que te esperan Después de la rutina Es el pre-calentamiento Es el pre-calentamiento Es el pre-calentamiento Y el poste Yo no es el calentamiento El estiramiento Exacto Es verdad Sí, es el calentamiento Bueno, hasta llegar arriba Y llegas calentadito Ya, por favor Verdad Edi Muchísimas gracias Yo sé que te están esperando Sí, ya están que te llaman Les suena el teléfono ¿Te están esperando las alumnas? Espérenme que ya voy Chicas, ya voy Pero antes que nada Quiero hacer la invitación A todas las personas Que vayan al gimnasio A divertirse con nosotros A aprender a bailar Lo van a pasar súper Que chévere No se arrepentirán Así que ya saben Nos esperamos Y nada más Nada más Pero igual aquí Tiene que mandar Al corte comercial Bueno, este Quiero mandar a un corte comercial Cero Cero No, no, eso es mentira Porque el cine se canta Bueno Un aplauso para ustedes Chicas Para el camarógrafo Y para todo el gimnasio Así que ya saben Mandamos a un corte comercial Ya regresamos Bien ¡Gracias!